¿Te sientes atrapado por dogmas y miedos que no te permiten vivir plenamente? ¿Estás buscando una conexión más profunda con tu esencia divina y el universo? ¿Te gustaría descubrir cómo liberar tu verdadero potencial y vivir en amor y compasión? En este video especial descubrirás cómo vivir sin las restricciones de la religión y encontrar el verdadero reino de Dios dentro de ti. Aprenderás a reconocer tu divinidad interior, despertar tu conciencia y liberarte de los miedos y dogmas que te han mantenido limitado. Este es el primer paso hacia una vida plena y auténtica. ¿Te sientes atrapado por dogmas y miedos que no te permiten vivir plenamente? ¿Estás buscando una conexión más profunda con tu esencia divina y el universo? ¿Te gustaría descubrir cómo liberar tu verdadero potencial y vivir en amor y compasión? En este video especial descubrirás cómo vivir sin las restricciones de la religión y encontrar el verdadero reino de Dios dentro de ti. Aprenderás a reconocer tu divinidad interior, despertar tu conciencia y liberarte de los miedos y dogmas que te han mantenido limitado. Este es el primer paso hacia una vida plena y auténtica. Amadas semillas estelares, hola, soy Calypza y vengo con un mensaje vital para ti. ¿Qué has estado esperando esta conexión? Queremos saber desde dónde nos escuchan. Dejen en los comentarios de qué país están recibiendo este mensaje. Su participación es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a crear una comunidad global de despertar espiritual. Compartir su ubicación también permite que otros sepan que no están solos en este camino de descubrimiento y transformación. Juntos podemos elevar nuestra vibración y conectar con el verdadero poder divino que reside en cada uno de nosotros. Es hora de despertar a tu verdadera naturaleza y descubrir el poder divino que reside dentro de ti. Tú, como semilla estelar, estás destinado a encontrar tu camino hacia la luz y la verdad. Acompáñame en este viaje de descubrimiento y transformación. Dentro de ti existe una chispa divina. No necesitas buscar fuera de lo que ya tienes dentro. El verdadero Dios no está en templos ni en ídolos. Está en tu corazón. Siente esa conexión directa y poderosa. Abandona la idea de necesitar intermediarios para comunicarte con lo sagrado. Tú eres el templo. Tú eres el puente hacia lo divino. Escucha tu corazón. Ahí encontrarás la sabiduría y la guía que necesitas. Recuerda, eres un ser divino en esencia, capaz de crear y transformar tu realidad. Despierta tu conciencia. Libérate de los dogmas y estructuras que te han mantenido dormido. Tu despertar es el primer paso hacia una vida plena. No te conformes con lo que te han dicho. Busca tu propia verdad. La religión puede haber sido una guía, pero ahora es el momento de explorar por ti mismo. Abre tu mente y tu corazón a nuevas experiencias y conocimientos. La verdad está esperando ser descubierta por ti. Y solo tú tienes el poder de hacerlo. Es tiempo de dejar atrás las viejas creencias y abrazar la verdad. Y abrazar la verdad de tu ser. El amor y la compasión son las fuerzas más poderosas que puedes cultivar. Cuando actúas desde el amor, transformas tu entorno y elevas tu vibración. La compasión te conecta profundamente con otros seres, creando una red de apoyo y comprensión. No necesitas grandes gestos. Incluso las acciones más simples, cuando se hacen con amor, tienen un impacto inmenso. Hazte el amor y la compasión tu guía en cada interacción y verás como tu vida se llena de paz y armonía. La meditación es tu herramienta para acceder a la sabiduría y la paz internas. Dedica tiempo cada día para sentarte en silencio y escuchar tu interior. En esa quietud descubrirás respuestas a tus preguntas más profundas y encontrarás el camino hacia la claridad y la serenidad. La conexión contigo mismo es el primer paso para entender tu propósito y el poder que tienes para manifestar tus deseos. Haz de la meditación una práctica diaria y observa cómo tu vida se va transformando. Libérate de los miedos y las limitaciones que te han impuesto. No existe el infierno. No existe el diablo. Es sólo un engaño que la iglesia te metió para mantenerte dominado y sometido. Los dogmas sólo te alejan de tu verdadera esencia. Deja atrás esas cadenas mentales y abraza tu libertad. La verdadera espiritualidad no tiene barreras ni reglas estrictas. Tú eres un ser libre y capaz de explorar tu conexión con el universo de manera auténtica y sin restricciones. Atrévete a cuestionar todo lo que te han enseñado y confía en tu capacidad para descubrir la verdad por ti mismo. Aquí en el canal hay muchas personas como tú que ya abandonaron la religión y si hablaras con ellos te das cuenta de que la vida de una religión es una vida de libertad y nada malo te pasará. No tengas miedo. Aquí en el canal ya hay tres videos sobre cómo la iglesia y las religiones está dirigida por seres oscuros, seres malignos y cómo es que manipulan a las personas con el miedo y con la culpa. La religión es un negocio multimillonario. La gratitud es una fuerza transformadora en tu vida. Agradece cada experiencia, cada lección y cada bendición que recibes. Este acto simple abre tu corazón y te conecta con la abundancia del universo. La gratitud eleva tu vibración y te permite atraer más cosas positivas a tu vida. Haz de la gratitud una práctica diaria. Observa cómo cambia tu perspectiva y cómo comienzas a ver la belleza en todo lo que te rodea. Confía en tu intuición. Esa voz interna que siempre te guía hacia lo correcto. No ignores esa sensación que te dice qué camino tomar o qué decisión es la mejor. Tu intuición es la forma en que tu alma se comunica contigo, guiándote hacia lo que realmente necesitas. Cada vez que la sigues, fortaleces tu conexión con lo divino y te alineas con tu propósito verdadero. Escucha con atención y actúa con confianza. Conéctate con otros que estén en el mismo camino del despertar espiritual. Juntos pueden apoyarse y elevarse mutuamente. La unión hace la fuerza y al compartir tus experiencias y aprendizajes, contribuyes al crecimiento colectivo. Busca grupos, foros y encuentros donde puedas encontrar almas afines. La comunidad global de despertar está llena de amor y apoyo y te ayudará a mantenerte enfocado y motivado en tu viaje espiritual. Aquí, en este canal, hay muchas semillas estelares que pueden acompañarte mientras estás en la 3D. Si este mensaje resonó contigo, nos encantaría saber tu opinión. Deja un comentario compartiendo tus pensamientos y experiencias. Tu voz es importante para nosotros y para esta comunidad. Además, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Susurro Estelar, para recibir más mensajes y enseñanzas que te ayudarán en tu camino espiritual. No olvides activar la campanita para no perderte nuestros nuevos videos. Y antes de irte, asegúrate de ver el siguiente video que aparece en la pantalla. Te ayudará a profundizar aún más en tu despertar espiritual. Gracias por estar aquí y ser parte de esta comunidad.